Nosotros esta mañana, mañana de lunes... Los artistas y escritores mayavequenses iniciaron su asamblea de balance con la entrega del carnet a nuevos miembros, quienes apuestan por dar su aporte con orgullo y modestia. Así lo constataron el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, y el vicepresidente primero de la UNIAC, Luis Morlote, quienes conocieron del trabajo de los creadores y promotores de ideas. La vanguardia de los artistas y escritores de la joven provincia debatió ampliamente los problemas que inciden en el buen desempeño de su trabajo como defensores de la identidad. Dentro de los valores que nos están caracterizando las propias direcciones provinciales de instituciones, organismos y otras, se están creando en dos municipios, y no se ve a San José de las Lajas como la esfera del espejo ideológico, científico, industrial, agropecuario, cultural, del que estamos mostrando y diciendo siempre que es nuestra joven provincia de Mayaveque. En este sentido, el maestro Guido López Gavilán hizo un llamado a fortalecer el trabajo de todos los creadores desde la defensa de la cultura, esa que hoy nos hace más cubanos, la que nos guía y donde Mayaveque trabaja por ser una capital cultural. La unión de escritores y artistas de la joven provincia continúa siendo un espacio de unidad, intercambio, debate y reflexión para la cultura. Es así que este balance sirvió para constatar hacia dónde van las artes escénicas, la música, las letras, las artes plásticas, el cine, la radio y la televisión. En Mayaveque, Lian Nezoto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Mayaveque, Lian Nezoto, para el noticiero cultural.